¿Y cómo está Vicky? Bárbara, ¿cómo crees que esté viviendo en París? Sí, tal cual. Así que como sabía que yo venía por acá, me prestó su cuarto. Si no, te importa. No, no que me va a importar, no, si te invito ella, está todo fantástico. Así que ya ves, me vas a tener acá todos los días. Va a ser un gusto. ¿Lo viste a Pablo? ¿Por qué debería ver a Pablo? No sé, Pilar, fueron pareja, ¿no? Ay, sí. Ay, Ivo, por favor, eso no funcionó, él está casado, ni me importa. No, yo sé, yo sé. Y yo sabía que no iba a funcionar. ¿Cómo es eso? No sé. ¿Por qué? Porque no te puedo sacar de mi cabeza. ¿Eh? Bueno, me voy a ver a tu mamá, que tengo regalos de Victoria para ella, ¿sí? Ajá. Chao. Quiero una explicación. A ver, ¿a quién va a entregar usted? Eh, no, él no entendió. Lo hace para levantarme el ánimo a mí, Socorrito. Ah, sí, qué bonito. Para levantarle el ánimo a usted, entrega a las chicas al señor. No, Socorrito, usted entiende mal. Yo lo veo a él, con esa cara, pobre, está siempre triste, está siempre nostalgioso. Sí, sí. Entonces le dije que lo iba a acompañar, a que salgamos, porque así se distraía. Pero él dice que cada vez que sale, ve a la señorita Victoria por todas las... Como yo la veo a usted. ¿En serio? Yo cualquier cosa, cualquier mujer que miro, para mí está su imagen. Igual que el pichoncito. Claro. Y el pichoncito, cuando yo digo, distraete, no puedo. Cada vez que salgo, miro... La veo a Vicky. La veo a Vicky, la veo a Vicky. Y Ramosito me dice lo mismo a usted. Cada vez que la ve, la veo a usted. Yo quería acompañarlo. Claro, para ir, entonces... Dale, Mili, te lo suplico, por favor, dejate hinchado. Pero no estoy convencida, Vicky. Lo que pasa es que vos seguís enamorada de la oxigenada. Mili tiene omdogribos. Menos onda de pelo la acción, ¿eh? Sí, sí, dale. Bueno, entonces llámalo, quita, si empieza algo como la gente. Bueno, muy bien, lo voy a llamar. Bueno, llámalo, dale. Sí, pero en privado, así que... Viola. Salta, Violeta. Salta, Violeta. Salta, Violeta. Suerte. Gracias, Violeta. Casualidades. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podéis parar de gritar, por favor? Porque estoy tratando de hablar por teléfono. Yo también estoy tratando de hablar por teléfono. Sí, pero este es un llamado importante. Yo estoy hablando con un chabón. Yo estoy hablando con una minita. ¡Ah, es ok! Andate a la otra punta, que yo me quedo acá. Es ok. Es de... Soquete. Hola. Habla Milagros, la chica del aviso. ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí, claro. Sí, claro. Milagros. Sí, claro. La chica del aviso. Sí, por supuesto. Sí. Que me dejaste y mandaste a alguien en tu lugar. Una chica muy linda, claro. Ah, sí, discúlpame. Lo que pasa es que tuve un inconveniente, pero ya lo solucioné. Sí, sí, sí. ¿Nos podemos ver? Hola. Sí, sí. Sí, claro que nos podemos ver. Va a ser un placer. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte se... Cambio dolor por libertad, cambio heridas por... Quiero que ustedes aparezcan en el momento que yo estoy con Milagros, sentado a la mesa. Aparecen, me miran, hacen como que me reconocen y le explican que me conocen de algún lado, que yo soy un tipo honesto, que soy un tipo laburador, que soy un tipo preocupado por la salud de la gente, etc. Que soy un tipo que se hizo de abajo. Ah, ¿quiere que mienta? ¿Quiere que te eche? No, pero si usted empezó de abajo, que empezó en un subte, laburando, ¿no? Claro, sí. A veces porque va un ratito a la empresa de acá, del viejo, ¿no? Por los ojos... No, es que le que no ha sido parada. Sí, pero por los ojos que tiene el niño patrón, para que... Por tu bien, cállate la boca. Ok. ¿Eh? Sí. Entonces, sí. Está claro. Sí, está claro. Sí, ahí, sí. Mentimos, no hay problema. Perfecto. Sí, sí, tengo un problemita con la barba, nada más. Ah. ¿Cómo un problemita con la barba? Sí, yo la quise lavar. Sí, sí, sí. Después quiso peinarla. Después peinarla. No me digas que la planchó. ¿Cómo adivinó? Sí. Qué increíble, ¿eh? Se lo deja vivo. Pero ya está. No tengo solución, no tengo otra acá. Es que le indené. Llamo a la casa. ¿Me conseguís una barba idéntica a la que tenía? Idéntica. O te he hecho. O te he hecho. Qué mal carácter, ¿no? Es potente. Como el padre. Sí. Ahí está. A ver. Ay, ¿y yo es un degenerado? Ay, Mili. Una se da cuenta de esas cosas. Mira, mañequita, si vos llegas, que el tipo lo primero que hace, antes de decirte buenos días, es partirte la boca de un beso, es porque es un degenerado y lo único que quiere es dunga dunga. Ah, ¿y si no me gusta? De vos. Te va a gustar. ¿Vos cómo sabes? Digo, qué sé yo, si a Lina le gusta... Que a Lina le gustan todos. Momentito, 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 ¿eh? Que yo tenga el corazón caliente, muñequita, no quiere decir que me gusten todos, ¿eh? No, no. ¿Por qué no? A más te casate con vos, dije. Ah, pero qué ganas. Qué ganas de arruinarme el día que vos tenés, ¿eh? Mirá, me voy a buscar el prime mejor. Sí, anda, mejor. Bueno, repasemos el plan. Sí. Vos me acompañás. Te sentás en otra mesa y desde allí carpeteás todo. Si el fulano a veces me llega a poner una mano encima, le partís una bandeja en la azocaba, ¿ok? Al mejor estilo a Telma y Luis. ¿Sí, Telma? Sí, Luis. Ay, Martita, apurate, dale, basta de tomar café todo el día, anda a trabajar un poco. No me hinches, mamá, ¿no ves que tengo languidez? ¿Qué son cinco minutos? Me tomo un café. Ah, eso porque no comes mi comida, porque esas dietas de porquería, ¿qué haces? ¿Ah, sí? ¿Y qué se pone la malla después, eh? ¿No ves que estoy gorda? Pero vos tenés gordo el cerebro, nena, si estás hecho un espárrago. Ay. Usted. Ay, Bernardo, no estoy de humor para oírlo, ¿eh? Bueno, supongo que no estará de humor para recibir esta rama de flores. ¿Para mí? Sí, para usted. ¿Qué dije yo? Hoy es su cumpleaños, ¿no? ¿Su cumpleaños? Ah. Supongo que ese detalle al señor Ripetti no le importa para nada. Ay, ese baboso. ¿Me hace un favor, se las da Ramón para que las planta en el jardín? ¿Es de Ripetti? Sí, sí, la está esperando afuera. Dejó una notita para Marta. Bueno, léala, hombre. No, 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 no. No, yo no leo notas ajenas. Pero, por favor, yo soy la madre de Marta. ¿O se olvidó? Vamos, a leer. Debe, debe, debe y debe. Nunca hice esto. Hágalo, hágalo, hombre. A ver qué dice. Espera. Ay, eso, Santiago. Es que no veo nada, sino como esto. Vamos, ¿qué dice? Para Marta, con todo mi amor incondicional y eterno. Lo espero en la esquina de Ripetti, que cursi... Eterno, cursi, eterno. Ya va a ver. ¿Qué va a hacer? Ya va a ver. Lo va a reventar. Así que lo reviente, se la merece. Niño patrón, si tomamos algo, ¿quién paga? Yo, Ramón. Escuchame, si yo llevo a recuperar a Ripetti, les compré una casa. ¿Una casa? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Qué crees? Si le va a venir, nos compre una casa. Ah, qué bueno. Pichoncito, otra cosa. ¿Qué? La bailanta no está facturando como corresponde. ¿Qué importa si vamos a tener una casa? No, 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 tiene que facturar. Y dejamos de escapar una oportunidad muy importante. ¿Qué oportunidad? La fiesta del Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿La fiesta de Halloween? ¿Eh? ¿Viste la señora Luisa? Sí. Venga, vení conmigo que yo te pongo. Dale, Mili, dale. Vamos. Déjame entre tú. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Tenía ganas de seguir durmiendo. Eh, no, lo que pasa es que hay un día estupendo. Y además te esperan. Eh, perdón. Yo te espero. ¿Cómo no? Vaya. Sí, en el jardín te esperan, Pablo. ¿Quién me esperan? Ah, ¿qué te vas a enterar? No, pero Mili, no te preocupes por mí. Déjame seguir durmiendo. Pablo, la persona que te está esperando te va a hacer mucho bien. Está bien. Bueno, adelantame algo. Decime quién es, por... Lo único que te puedo decir es que tiene unas gambas la guacha. Aprovechá, adelante. Bueno, vamos a ver quién es. ¡Ah!